El Papa Francisco instó a los jóvenes a conducir una revolución del servicio mediante un video mensaje preparatorio a la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en enero próximo en Panamá. Hay muchos jóvenes creyentes y no creyentes que al final de una etapa de estudios muestran su deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren, porque la pasan mal. Esa es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos ustedes, la que puede cambiar el mundo. Esta es la revolución que puede desbaratar los grandes poderes de este mundo, la revolución del servicio. Su reflexión partió del lema de la Jornada Mundial de la Juventud que recuerda la frase de la Virgen María He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estas palabras sostuvo constituyen un sí valiente y generoso, la voluntad de salir de uno mismo y ponerse al servicio de los demás. Que la Virgen María los acompañe, que ella esté cerca de ustedes en este peregrinaje y que su ejemplo los anime a ser valientes y generosos en su respuesta. Buen camino hacia Panamá. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.